Hola, pues nos encontramos en H19, aquí dentro del Country Club, en Tinto, y vamos a platicar con el chef Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Carlita, bienvenida a este paraíso. ¿Cuándo y cómo nace H19? Cuando somos unos bebés. Acabamos de nacer en septiembre. ¿Y cómo nace o cómo llegas tú? ¿Cómo llego? Bueno, yo llego con engaños. Llego con engaños a este lugar gracias al chef Federico López, que tiene la confianza en invitarme a este proyecto, y me lleva a la cocina y me muestra prácticamente todo el equipo que un chef quiere tener en sus cocinas. Así es como yo llegué a H19 y me enamoré del proyecto. Qué bueno que hoy en día sí hace la diferencia tener una cocina equipada como debe de ser, ¿no? Equipada, pero sobre todo también sustentable. Hay un super equipazo allá adentro. Hoy todos hablamos de la sustentabilidad y del cuidado del medio ambiente, pero es algo muy importante poner acción. Y hoy cuidamos el agua. Tengo una máquina que, guau, es ahorrativa de máquina y deja losa, cristalería y plaqué impecable. Bueno, pues esa es la finalidad de la lava losa, ¿no? Que quede impecable, no solo cristalina, sanitizada. Así es. Y la verdad es que el tema de ahorro de agua, pues sí es una prioridad. Esta máquina es Winterhalter. Es correcto. Winterhalter está en la casa y está en H19, ¿no? Estamos en un lugar donde hay muchas sales minerales y por ende hay mucho sarro en el agua. Entonces, esta máquina junto con los químicos que contiene nos ayuda a bajar ese nivel y por eso es que nuestra losa y nuestra cristalería y el plaqué queda impecable. Y platícame otras acciones sustentables que están tomando. Ok, bueno, pues el chef Federico López y un servidor somos embajadores gastronómicos de la pesca con futuro. Entonces, también en H19 procuramos y cuidamos toda la pesca sustentable. Cuidamos las vedas, que es principalmente nuestro movimiento cuidar vedas y poder comprarle a productores nacionales y que se pueda hacer ese ganar-ganar que todos buscamos. Oye, hablemos un poquito de la propuesta gastronómica. ¿Con qué nos vamos a encontrar acá? Ok, bueno, aquí puedes encontrar desde unos snacks muy sencillos, unos taquitos deliciosos, tomahawk y todo esto también, carne premium, carne selecta y de muy alta calidad. A ver, y ahora platícame de dónde surge la inspiración de los platillos, porque bueno, pues tenemos dos chefs, ¿no? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo llegan los platillos a la mesa? Fue algo chistoso, porque Federico en algún momento él ya tenía establecido su menú, me lo presenta y me dice, esto es lo que vamos a ofrecer. Cuando yo empiezo a verlo, dije, ok, en aquellos tiempos mi mamá cocinaba la lengua porque era muy barata la lengua de res. Entonces mi mamá la cocinaba de una forma y la única forma que yo sé cocinar lengua de res es como mi mamá me enseñó a hacerla. Hoy por hoy, ese es el platillo hit de H19, la lengua de res. Y mis compañeros de servicio lo muestran en la mesa y le dicen, esta es la receta de la mamá del chef. Y otro peculiar es la salsa que hace mi esposa. Mi esposa me mata con una salsa que hace en casa, me traje su receta y ahora también está en H19 la receta de mi esposa, ¿no? Entonces ya hasta me quiere cobrar regalías ella. La inspiración llega de todos lados. Oye, una cosa más, mixología. Sí, nos trajimos un mixólogo de la hermana república de Holbox, ¿no? Nos lo trajimos desde allá y ha venido a hacer un clic con un buen amigo, Richard Sandoval, nuestro mixólogo Rocky, para que cuando vengan a H19 pregunten por él, hace todos estos tragos que Richard Sandoval le ha enseñado, ¿no? Oye, bueno, qué delicia platicar contigo, Martín. Me da muchísimo gusto descubrir este lugar que está precioso y poderlo compartir también con la gente. Felicidades por esa cocina sustentable. Hay que seguir apostando, hay que seguir sumando a la gente a esta filosofía de sustentabilidad y seguir tomando acción. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Interacte, por estar aquí. O sea, una cosa es decir que estamos haciendo algo por el planeta, pero otra es cosa ya hacerlo. Nos lo estamos acabando y necesitamos hacer acción ya. Gracias, Martín. No, gracias a ti, Carla. Un placer. Esta es tu casa.